Gracias, Nancho. Vamos a hablar del cuento del lobo feroz bonaerense. Primero, veamos un tuit del viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con un video. Doctor Kreplak. El descontrol de la pandemia tiene en vilo a toda Sudamérica. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció toques de queda nocturnos y otras restricciones a la movilidad ante un aumento de... ...a través de un video cómo está afectando la pandemia a la región. Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril se restringe la movilidad de las personas. Enumera todas las restricciones en diferentes países. Habla de cierre total. Habla de Europa. Récord diario de fallecidos por COVID-19 en Brasil. Estamos escuchando récord diario de fallecidos en Brasil. Por primera vez, más de 3.000 muertos en 24 horas. La escalada puso al sistema sanitario al borde del colapso. Bueno, a ver, ¿por qué el cuento del lobo, yo le decía feroz o en herencia, o el cuento del lobo? El cuento del lobo, tal vez la gran mayoría de ustedes lo conozcan, es un pastorcito que miente, está con las ovejas, se dice, viene el lobo feroz, viene el lobo feroz, miente una vez, porque el pueblo lo va a ayudar, miente la segunda vez, la tercera, nadie le cree a la cuarta cuando viene el lobo de verdad, como nadie le ayuda, el lobo se come al pastorcito o a sus ovejas. Hay diferentes versiones. ¿Por qué esta metáfora o esta comparación? Porque Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud, con este tuit está haciendo todo lo contrario a lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud respecto a la información y a la comunicación en la pandemia. Está asustando. Y yo sé realmente por fuentes del Sistema Sanitario Nacional y fuentes del Gabinete que hay un sector del oficialismo que dice en privado que hay que asustar un poco más a la sociedad. Obviamente no estoy diciendo que no venga una segunda ola, hay una segunda ola del COVID, hay mucho miedo en el gobierno, en el sistema de salud, lo contamos todos los días, pero lo que está haciendo Creplac con este video, realmente por lo menos es mi opinión personal y intendo que también de algunos de sus colegas de otros distritos, es asustar. Él es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una provincia en la que se movilizaron millones de personas en turismo en Semana Santa y hace declaraciones, no quiero decir contradictorias, pero está hablando de cierres totales, de posibles cierres totales, su jefe, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, dice que los contagios son explosivos, también usando adjetivos que la Organización Mundial de la Salud desaconseje con este video, confunde, tal vez porque está mostrando cómo obviamente en países de la región hay 3.000 muertos por día, en Brasil cómo hay récord de fallecidos, pero en Brasil cómo hay cierres totales, pero en Europa y está tratando de generar como un clima de... Es la campaña del miedo, vamos a decirlo brutalmente, la campaña del miedo, en lugar de ser más empático con una sociedad que viene harta, cansada, de un año de aislamiento obligatorio, el 2020, que puede haber servido, obviamente tal vez para no saturar el sistema de salud, pero destrozó la economía y ahora por eso el gobierno no puede, y además por la falta de autoridad moral, por la cuestión del vacunatorio, no puede imponer medidas de restricción a la circulación o de aislamiento, de confinamiento, que tal vez, no sé si ahora, pero quizás más adelante sean necesarias, lo que hace Creplac, subir este video, que genera mucho pánico o temor entre las personas que obviamente no saben de medicinas, se dicen récord de muertes en Brasil, 3.000 muertes por día, mirá Perú, se está cerrando, mirá Europa, también se está cerrando. Ahora, es ministro de la provincia de Buenos Aires, nos está informando, tal vez con la cautela o la mesura, o la transparencia, porque ahora te vamos a contar, en lo que viene de TN Central, cómo están faltando vacunas en la provincia de Buenos Aires, y esto obviamente complica el panorama, por eso el cuento del lobo bonaerense. Quizás por esto también el gobierno no puede imponer las medidas que tendría que imponer, aunque sean antipáticas, porque asustan, 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 no va pasando nada, y quizás, y esperemos que no, cuando realmente venga el lobo, quizás mucha gente no le crea, y pase lo que pasa con el cuento. Ojalá que no, y se imponga la realidad, y la tranquilidad, y la alarma, que no es lo mismo estar atentos, que tener miedo, no es lo mismo el miedo, que la atención. Gracias.